Si supieras cómo te quiero, jamás pensarías que yo nada más lo haría. Porque las cosas que nacen del corazón, tienen su nombre y le llaman amor. Ven conmigo, vamos a hacer el camino por donde andan los amantes. Ven conmigo, vamos a hacer el camino por donde andan los amantes. Te prometo una casita lindita y bonita, con paredes y colores, con cumplidos de amor y quizás de alguna flor. Yo no te prometo nada, que no te quede nada.